El 13 de enero de 1940, Adorno escribió a sus padres, Queridos míos, nos llenó de alegría recibir noticias de Leo Frenkel, quien nos llamó anoche para decirnos que habéis aterrizado y emigrado con éxito. Os enviamos nuestra más cálida bienvenida a la tierra que, pese a ser fea y estar llena de farmacias, perritos calientes y autos, al menos es bastante segura en estos momentos. María y Oscar habían llegado a Estados Unidos luego de partir de Hamburgo rumbo a Cuba. En aquellos momentos, su hijo se encontraba en Nueva York, trabajando como segundo de Horkheimer, mientras el director viajaba por la costa oeste con la intención de trabajar en un proyecto que analizaría la psicología y tipología del antisemitismo en estos momentos. Teniendo en cuenta lo ocurrido a los padres de Adorno, el proyecto tenía ribetes personales. Desde 1938, los nazis habían arreciado su política de presiones para obligar a los judíos a emigrar, y el 9 y 10 de noviembre de ese año habían desatado la Noche de los Cristales Rotos, en la que destruyeron hogares, hospitales, sinagogas y escuelas de judíos, asesinaron a cientos de ellos y detuvieron y enviaron a decenas de miles a campos de concentración. Muy pronto, este aumento de la violencia nazi contra los judíos conduciría a lo que se conoció como la solución final. En Frankfurt, el padre de Adorno, ya próximo a los 70 años, resultó herido durante el saqueo de su oficina y fue arrestado junto a su esposa. Él y María pasaron varias semanas en la cárcel y se les privó del derecho a disponer de sus propiedades. En medio del sufrimiento físico y las secuelas emocionales, Oscar contrajo neumonía, por lo que la pareja no pudo utilizar de inmediato su permiso para viajar en el barco a La Habana, y cuando por fin llegaron se les obligó a esperar varios meses antes de viajar a Estados Unidos. Durante esa terrible etapa, Adorno mantuvo con sus padres una correspondencia deliciosamente infantil en la que a menudo firmaba como su viejo niño Teddy. Esto sucedió presumiblemente antes de regresar a su obra sobre el carácter fetichista de la música y el estudio del antisemitismo. Una de las postales enviadas a su madre comienza con la frase, mi querida, fiel y maravillosa hipopótama, que continúes viviendo con la misma satisfacción, la misma seguridad y la misma obstinada superioridad que la hipopótama que aparece al dorso. En efecto, al dorso aparecía una foto de Rosa, la hipopótama del zoológico municipal de Nueva York. Adorno y su esposa Gretel finalizaban las cartas a sus padres con frases como, con los besos más cariñosos de sus dos caballos, Jotilain y Roselain, o con los besos más cariñosos de su viejo rey hipopótamo y su amada jirafa Gacela. Resulta especialmente grato encontrar tales muestras de afecto en la correspondencia de Adorno, no solo como antídoto a la usual aspereza de sus escritos de adulto, sino porque nacen de un verdadero afecto. No es lo que se habría esperado, es decir, la máscara desesperadamente optimista de quien ve el abismo abriéndose detrás de sus padres a medida que estos corren a su encuentro. A Horkheimer, cuyos padres Moritz y Babette escaparon en circunstancias igualmente difíciles de la Alemania antisemita, Adorno les escribió, Me parece como si todo el sufrimiento en que acostumbrabas a pensar relacionándolo con el proletariado se hubieran transferido a los judíos, pero de manera horriblemente concentrada. Una situación decisiva para la teoría crítica, como el sufrimiento del proletariado, que evidentemente fue el propósito de la fundación del Instituto de Ciencias Sociales, fue sustituida como objeto de atención de la Escuela de Frankfurt. En realidad, dialéctica de la ilustración de Adorno y Horkheimer, a la que en 1947 añadieron el capítulo final sobre el antisemitismo, apenas menciona al proletariado en su análisis de por qué la humanidad, en lugar de dar paso a la verdadera condición humana, se hunde en un nuevo tipo de barbarie. La llegada de Óscar y María a Estados Unidos, sanos y salvos, trajo su seo adorno en un momento en que la situación de los refugiados alemanes se hacía más difícil tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, en septiembre de 1939. En Francia, por ejemplo, los emigrados alemanes residentes en París fueron arrestados e internados en un estadio de fútbol llamado Yves Dumanoa, en Colón. Entre ellos se encontraba Walter Benjamin, que se había exiliado en la capital francesa en condiciones materiales arriesgadas tras escapar de Berlín en 1933. El caso es que no era lo suficientemente alemán para residir en Alemania. Los nazis habían despojado de su nacionalidad a los judíos, pero sí para que los franceses lo encarcelaran durante tres meses en un campamento en las proximidades de Nevers. De regreso a su piso, en el número 10 de La Rue, Don Basle, Benjamin elaboró el que sería su último ensayo, Tesis sobre la filosofía de la historia, donde se incluye la siguiente frase. La tradición de los oprimidos nos enseña que el estado de emergencia en que vivimos no es la excepción sino la regla, y es preciso atenerse a una concepción de la historia conforme a esta visión. Solo así podremos comprender, sin asomo de duda, que nuestra tarea consiste en hacer que se produzca un verdadero estado de emergencia que mejorará nuestra posición en la lucha contra el fascismo. El 13 de junio de 1940, la víspera de la entrada de los alemanes en París, Benjamin y su hermanadora, recién liberada de un campo de internamiento, huyeron a Lourdes, en la Francia no ocupada. Benjamin había limpiado su piso de sus documentos más importantes. Incluso la versión de 1938 de Infancia en Berlín, una visión de la obra de arte en la era de la reproducción técnica y su ejemplar de tesis sobre la filosofía de la historia, y se los había entregado en custodia a Georges Bataille, escritor y bibliotecario de la Biblioteca Nacional. Lo que quedó en su piso lo confiscó la Gestapo, que tenía orden de arresto contra él. Indudablemente corría verdadero peligro. Pocos días antes se había disuelto la República Francesa, y en el consiguiente armisticio entre el Tercer Reich y el colaboracionista régimen de Vichy, encabezado por el mariscal Petain, los refugiados de la Alemania hitleriana corrían el riesgo de que los devolvieran a su país. A través de su consulado en la Francia no ocupada, Estados Unidos había distribuido algunos visados de emergencia con el fin de salvar a los opositores políticos del nazismo, la categoría de refugiado que estaba en mayor peligro si era devuelta al país. La judía alemana amiga de Benjamin, la intelectual Hannah Arendt, quien en aquellos momentos también huía de los nazis y sus lacayos franceses, escribiría más tarde que esta categoría de refugiados nunca incluyó a las masas de judíos apolíticos que resultó ser la que estaba en mayor peligro de todos. Benjamin titubeó respecto a aceptar o no uno de esos visados. Sobre esto Arendt escribió cómo podía él vivir sin una biblioteca, cómo aprender a vivir sin la vasta colección de citas y exergos de sus manuscritos. Además, nada le atraía de Estados Unidos, donde como solía decir, no serviría más que para ser exhibido por todo el país como el último europeo. En Lourdes, ciudad mercantil situada al pie de los Pirineos, convertida por los católicos en centro de peregrinaje y curas milagrosas desde que en 1958 Bernadette Subiru tuviese allí una visión de la Virgen María, Dora y Walter, no dejaron de sufrir. Ella de espondilitis anquilosante y arterioesclerosis avanzada y él de problemas cardíacos previos agravados por la altura y seguramente por el temor a caer en manos de los nazis. En retrospectiva, se observa que sus temores no eran infundados. Su hermano George fue asesinado en 1942 en el campo de concentración de Mauthausen-Gussen. El mayor consuelo de Walter en esos dos meses pasados en Lourdes fue la lectura de Rojo y Negro de Stendhal. Benjamin apenas conocía las gestiones de los académicos de Frankfurt exiliados en Nueva York para llevarlos a Estados Unidos de manera segura y tampoco ellos sabían a ciencia cierta dónde se encontraba él, pues las cartas y postales enviadas a su piso en París llegaron después del allanamiento realizado por la Gestapo. No obstante, sus colegas trataron de hacer gestiones por él al otro lado del Atlántico. En un determinado momento, gracias a los esfuerzos de Horkheimer, Benjamin fue reconocido como profesor de la Universidad de La Habana en condición de préstamo del instituto a ese centro docente. A los dos meses de su estancia en Lourdes, Benjamin supo que el instituto había logrado obtener un visado para su entrada en Estados Unidos que debía entregársele en el consulado de esa nación en Marsella. Así que partió abandonando a su hermana en Lourdes a merced del destino. Más tarde ella se escondió en una granja y al año siguiente logró llegar a la neutral suiza. Benjamin regresó en horribles circunstancias a Marsella, ciudad que como Nápoles o Moscú, amaba por su desenfado colectivo, tan diferente a la falta de vivacidad alemana. A comienzos de la década de 1930 ya había publicado dos ensayos pletóricos de loas a la ciudad. Un ha titulado Marsella y el otro hachís en Marsella. Alocada pero adorable descripción de un feliz recorrido por sus bares y cafés en el éxtasis de un trance. Pero la Marsella que encontró en agosto de 1940 era muy diferente en verdad. Un hervidero de refugiados con terror a caer en las garras de la Gestapo y sus experiencias allí en esta ocasión le hicieron sentirse cualquier cosa menos extasiado. En el consulado de Estados Unidos recibió un visado de entrada a este país y otros de tránsito por España y Portugal. Luego cayó en una profunda depresión imaginando todo tipo de planes descabellados para salir de Europa, incluido uno en el que él y un amigo lograban embarcarse mediante sobornos en un carguero rumbo a Ceilán, disfrazados de marineros franceses. A mediados de septiembre sin perspectivas de salir de Francia legalmente, él y dos refugiados a los que había conocido en Marsella decidieron viajar a la campiña francesa, cerca de la frontera con España, y tratar de cruzar los Pirineos a pie. Su plan era atravesar la aparentemente neutral aunque fascista España con rumbo a Lisboa y partir por mar desde la capital portuguesa hacia Estados Unidos. Mientras en Nueva York, Teodor y Gretel esperaban su llegada y buscaban para Benjamin un sitio donde vivir, pero las posibilidades de que éste y los otros refugiados llegaran a España disminuían porque los funcionarios de Vichy custodiaban intensamente la ruta que podía llevarlos directamente a su destino, Port Bow. El 25 de septiembre, un pequeño grupo de refugiados, entre los que se encontraba Benjamin, inició su viaje por las montañas siguiendo una ruta azarosa por senderos intrincados. Uno de los miembros del grupo, la activista política Lisa Fitko, estaba preocupada por la dolencia cardíaca de Benjamin, que comprometía sus posibilidades de hacer el cruce, pero él insistió en participar. Durante el viaje caminaba 10 minutos y se detenía uno para recuperar el aliento, sosteniendo todo el tiempo un maletín negro que según dijo Fitko, contenía un nuevo manuscrito más importante que yo. Pero no era eso todo lo que llevaba. El escritor y también refugiado Arthur Kessler recordaría que Benjamin había salido de Marsella con suficiente morfina para matar un caballo. De hecho, por esa misma época, el propio Kessler intentó sin éxito quitarse la vida con morfina. Un día cálido de septiembre, cuando ya estaban a la vista de Port Bow, uno de los miembros del grupo de Benjamin se percató de que éste parecía a punto de sufrir un ataque cardíaco. Corrimos en todas las direcciones en busca de agua para socorrer al enfermo, recordaría más tarde Karina Birman. Pero lo peor estaba por ocurrir, pues cuando los refugiados llegaron a Port Bow y se presentaron ante los funcionarios de aduana para sellar sus documentos y viajar a través de España, les dijeron que el gobierno de este país acababa de cerrar la frontera a los refugiados ilegales procedentes de Francia. Como consecuencia, el grupo se vio ante la perspectiva de regresar a suelo francés, donde probablemente serían internados, transportados a campos de concentración alemanes y asesinados. De momento, llevaron bajo custodia a un hotel donde Benjamin, presa de la desesperación, redactó una nota de suicidio que entregó a una de sus compañeros refugiados, Jenny Gurland. Ésta diría después que consideró necesario destruir la nota, pero reconstruida de memoria, decía así. En una situación de la que no veo salida, no me queda otra opción que terminar. En un pequeño poblado de los Pirineos, donde nadie me conoce, mi vida llega a su fin. Se cree que más tarde, esa misma noche, Benjamin consumió la dosis de morfina que había traído de Marsella, pese a que su certificado de defunción declara como la causa del deceso una hemorragia cerebral. Sin embargo, los biógrafos de Benjamin especulan que los otros refugiados sobornaron al médico español para que dijera eso, a fin de ahorrarles un escándalo que haría más probable su devolución a Francia. El certificado lleva fecha del 26 de septiembre. La frontera se reabrió al día siguiente. De no haber tomado la morfina, se le habría permitido el tránsito seguro a través de España y de allí a Estados Unidos. Cuando conocieron la noticia, Theodore y Gretel Adorno cayeron en la desesperación por el suicidio de su amigo. Adorno escribió a Gershon Sholem que con solo controlar a Benjamin 12 horas más se hubiera logrado salvarlo. Resulta absolutamente incomprensible, como si hubiera caído en un embotamiento y hubiese querido desaparecer pese a haber sido rescatado ya. Audaces teorías han visto la luz desde el fallecimiento de Benjamin, tratando de llenar el vacío de incomprensión sobre lo corrido, entre ellas una que sugiere que los esbirros de Stalin asesinaron a Benjamin. En su libro La misteriosa muerte de Walter Benjamin, Stephen Schwartz, periodista asentado en Montenegro, escribió que agentes stalinistas operaban en el sur de Francia y el norte de España durante los primeros años de la contienda, cuando el pacto nazi-soviético todavía estaba en vigor y, como consecuencia, las dos fuerzas de policía secreta más poderosa de Europa cooperaban estrechamente. Al respecto afirmó, no hay duda de que la policía secreta soviética tenía en el sur de Francia un centro dedicado a la eliminación física de personas que buscaba sus blancos entre la ola de exiliados que intentaban escapar. Walter Benjamin se encaminó directamente a ese ominoso torbellino del mal y, aunque sus acólitos optasen por ignorarlo, él calificaba perfectamente para ocupar un espacio en las listas soviéticas de individuos que debían ser eliminados. Otros señalados por Schwartz como víctimas de lo que él denomina asesinatos stalinistas son el comunista alemán Willi Munzenberg, antiguo espía de Stalin devenido líder de la comunidad de emigrados alemanes antifascistas y antistalinistas hasta que, al igual que Benjamin, se vio obligado a escapar del avance del nazismo. Sólo que a Munzenberg lo arrestaron y encarcelaron en un campo de internamiento. Más tarde lo encontraron colgado de un árbol en las proximidades de Grenoble, asesinado según afirma Sparts por un agente soviético encubierto como socialista compañero suyo de Zelda. Sparts asegura que el hombre que más sabía sobre las operaciones rusas de desinformación quedó borrado de la historia. Pero, ¿por qué atraería tanto Benjamin la atención de los espirros de Stalin? Sparts hace la observación de que pocos meses antes de su muerte, Benjamin escribió sus tesis sobre filosofía de la historia, uno de los análisis más agudos que se hayan hecho jamás sobre el fracaso del marxismo. Además, su muerte tuvo lugar en momentos en que muchos antiguos seguidores de los soviéticos se habían desilusionado de Moscú debido al pacto de Hitler y Stalin, y que en respuesta agentes estalinistas, a menudo reclutados entre intelectuales socialistas, estaban llevando a cabo los asesinatos. Quizás sin ser consciente de ello, Benjamin se había relacionado con agentes de la Comintern. Al respecto, Sparts afirmó que Benjamin pertenecía a una subcultura interrelacionada con elementos peligrosos, un ámbito poco seguro. Y a finales de la década de 1930, agentes estalinistas en España recibieron el encargo de buscar a antiestalinistas germanoparlantes y torturarlos para extraer de ellos falsas confesiones. Moscú quería reeditar, fuera de las fronteras soviéticas, algo similar a los infames juicios asociados a las purgas, aseveró. Puede ser, pero difícilmente pueda considerarse a Walter Benjamin una amenaza para la ortodoxia comunista similar a Leon Trotsky, asesinado en su exilio mexicano un mes antes de la muerte de Benjamin. A diferencia de otras víctimas de las listas de Stalin, Benjamin nunca perteneció al Partido Comunista, y tampoco su excéntrica vertiente del marxismo con tendencias teológicas y místicas, que hasta su propio amigo Brecht calificaba de fantasmagóricas. Suponía una amenaza real para Stalin. Además, Sparts no argumenta de manera convincente cómo se suponía exactamente que los esbirros de Stalin lo hubieran asesinado. Pero en opinión de Sparts, si la teoría del asesinato parece dudosa, más aún lo es la del suicidio. La documentación de un juez español no refiere evidencias de la presencia de drogas. Evidentemente, es falso el informe médico de que murió de una hemorragia cerebral, quizá agravada por el esfuerzo de atravesar los Pirineos. Queda aún otro misterio respecto al fallecimiento de Walter Benjamin. ¿Qué había en el maletín negro y qué ocurrió con él? Una de las explicaciones es que encomendó el maletín a otro de los refugiados del grupo que lo perdió en un tren de Barcelona a Madrid. Pero ¿cuál sería aquel manuscrito? ¿Acaso una versión completa del libro de los pasajes o una nueva versión del libro sobre Baudelaire? Sus biógrafos no dan crédito a estas posibilidades y en cambio sostienen que su salud era tan precaria que en el último año de su vida trabajó esporádicamente, de manera que no habría podido acometer tareas literarias de semejante envergadura. Podría tratarse de una versión más perfilada de su último ensayo, Tesis sobre la filosofía de la historia, pero sus biógrafos Ailand y Jennings lo dudan, por cuanto consideran que Benjamin no habría atribuido tanta importancia a una nueva versión, a menos que fuera muy diferente de los ejemplares que había dejado bajo el cuidado de Hannah Arendt de Marsella. Desde luego no es un argumento decisivo y quizá fuera precisamente eso, una revisión hecha sobre la marcha de un ensayo débil con expectativas de redención. Pero incluso si fuera este el caso, lo más probable es que nunca lleguemos a conocer su contenido. Tenemos en cambio la versión del ensayo de Hannah Arendt, más afortunada que Benjamin, pudo entregarle Adorno en Nueva York y que el instituto publicó en 1942. Esta versión causó profunda impresión en Adorno y Horkheimer. En el caso de Adorno, aquel ensayo resonaba con su propia manera de pensar, sobre todo con la idea de que la historia es una catástrofe permanente, con la crítica del progreso, del dominio de la naturaleza y la disposición hacia la cultura. No obstante, es válido señalar que este ensayo también se ha interpretado como un rechazo a la historia en tanto proceso de continuo avance, y en particular como una crítica aforística a los contemporáneos de Benjamin, es decir, a los ideólogos marxistas vulgares de la segunda y tercera internacional. Puede que de manera velada, Benjamin estuviera proponiendo que estos tomaron el materialismo histórico para afirmar que existe un continuo avance hacia una solución benigna, o sea, una utopía comunista. Con toda seguridad, el ángel de la historia que Benjamin invoca en la tesis novena es una figura que subvierte este tan burdo materialismo histórico. Para el ángel, el pasado no es una condena de acontecimientos, sino una sola catástrofe. Y la tarea de cualquier materialismo histórico justificable no es predecir un futuro revolucionario o una utopía, sino prestar atención a los sufrimientos del pasado y redimirlos. Dialéctica de la Ilustración, el gran libro que Adorno y Horkheimer escribieron en su exilio californiano, podría interpretarse como una extrapolación de las 18 tesis propuestas por Benjamin en aquel ensayo, su testamento intelectual. En la actualidad, sobre su lápida aparece, en catalán y alemán, una cita de la tesis novena de su ensayo que reza así. No existe un documento sobre la civilización que no sea al mismo tiempo un documento sobre la barbarie.